IMPARTICIONES PROFÉTICAS CON EL PROFETA JOSÉ AMADO MORTEO Y hoy quiero hablarte de viaje y tuvimos un tiempo extraordinario. Cerca de cinco llaves proféticas, escúcheme bien, cinco llaves proféticas para tú poder operar en el resto del año. Estas llaves usted las va a poder utilizar no solamente en su vida económica, en su vida familiar, ministerial, en cualquier circunstancia a donde usted necesite una salida sobrenatural de parte de Dios, esta IMPARTICION PROFÉTICA te va a servir como usted no tiene idea. De hecho, créame que tenía mucho tiempo en mi corazón poder compartir lo que quiero establecer con ustedes en este día porque sé que te va a bendecir. Yo creo que va a ser una de las imparticiones proféticas más poderosas que he desatado a través de este canal de YouTube y sé que la mano de Dios se va a mover de una manera especial. Quiero que usted me escriba desde ahora mismo desde donde usted se está conectando. Veo mucha gente que se está conectando ahora mismo. Quiero que usted me escriba desde donde usted nos está viendo. ¿Por qué yo hago esto? Porque queremos saber hasta dónde estamos llegando. Y quiero darle muchas gracias a cada uno de ustedes que fielmente se están conectando a estas imparticiones proféticas. Estamos haciendo varios cambios que próximamente se los vamos a estar anunciando. Y quiero que, si usted no ha visto la palabra del mes de octubre, yo quiero que usted vaya rápidamente y vea la palabra direccional para el mes de octubre. Dios me habló que octubre es un mes de puertas abiertas. Así que va a ser un mes a donde a partir de estas fechas usted va a comenzar a ver puertas abiertas. Pero para usted poder ver esas puertas abiertas, usted necesita estas llaves que yo te voy a compartir el día de hoy. Y no solamente eso, estamos en un tiempo profético extraordinario. A donde en este mes de octubre se celebra lo que es el Rosh Hashanah o la cabeza del año judío. Pero también es el día de la expiación o el día del Yom Kippur, que es el día del perdón. Y también esa impartición la acabamos de subir acerca de lo que está hablando Dios para esta próxima década. ¿Qué está hablando el cielo en el ahora? Por eso es que usted está conectado en este canal. Señor, usted no está aquí conectado para perder el tiempo. Usted aquí está conectado porque hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Así que los bendigo. Reciban un saludo de parte de mi esposa. Ella está ahorita en intercesión. Mientras estamos desatando esta palabra. Y sé que Dios va a establecer una palabra extraordinaria. ¿Ya usted conoce la dinámica? Quiero que en la flecha de aquí arriba usted comparta esta impartición profética. Copies el link. Lo mandes a través de un mensaje de texto. Lo mandes a través de WhatsApp. Lo pegues en tus perfiles de tus redes sociales. Lo importante es que usted me ayude a predicar esta palabra. Ahora, escúcheme bien, estoy muy agradecido con tanta gente bella, tantos hermanos, hermanas en la fe, amigos en la fe, que nos escriben a través de nuestro canal de YouTube, también a través de nuestro canal de Instagram, a través de Facebook. Muchísimos testimonios. Me escribió una hermana desde Italia, a donde por una palabra de puertas abiertas se le abrió una dimensión a donde literalmente tenía una casa y ahora tiene dos. No tengo tantos detalles para dárselos porque el testimonio es impresionante, pero mi corazón se regocija al ver que muchos de ustedes están siendo bendecidos. Por esta palabra que el Espíritu Santo nos está dando y sé que esta impartición te va a bendecir como ninguna otra, porque te voy a revelar por medio de la palabra y lo que yo hago para poder siempre estar fresco en el espíritu. Y para poder seguir avanzando con la asignación que Dios me ha dado aquí en la tierra, juntamente con mi esposa. Así que saludamos a todos los que están a través del super chat. Gracias por bendecir nuestro ministerio, por estar sembrando. Mucha gente se nos está uniendo en este canal y créame que entre más personas se añaden, más personas se suscriben, más es mi responsabilidad de poderte traer la palabra que el cielo está hablando en el ahora. Ahora sí, quiero que ponga mucha, mucha atención porque te voy a hablar acerca de cinco llaves que usted va a necesitar para abrir las puertas en los próximos tres meses que acaba el año. En otras palabras, estos próximos meses van a ser determinantes, escúcheme bien, para usted poder abrir la nueva temporada profética que viene sobre su vida. Así que vamos a comenzar con la primer llave. Ponga mucha atención. La primer llave que te voy a establecer y que te voy a impartir es la llave de la dimensión del clamor. Diga conmigo la dimensión del clamor. Quiero establecer un fundamento en el libro de primera de crónicas capítulo 4 versículo 10. Y dice lo siguiente. E invocó Jabez al Dios de Israel diciendo. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Escuche la primer llave, la primer que usted llave que usted tiene que tomar proféticamente en su mano y a partir de este instante para poder entrar a una dimensión de puertas abiertas y prepararte para el año profético que estamos entrando. La primer dimensión que se te tiene que revelar es la dimensión del clamor. Diga conmigo la dimensión del clamor. Este pasaje bíblico habla de un hombre llamado Jabez y dice la escritura que Jabez comenzó a clamar al Dios verdadero. Y dijo, oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Lo primero que usted tiene que establecer en este día es que para usted ganar territorio, diga para ganar territorio, usted va a necesitar la oración perseverante. Vamos, necesito que usted se conecte conmigo ahora mismo. Ponga mucha atención para usted poder ganar territorio en cualquier ámbito de la vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu finanza. Si necesitas liberación, si necesitas sanidad física, vas a tener que aprender a tener una oración perseverante. El problema no es alcanzar la bendición, el problema no es que usted alcance la bendición, sino la situación es que usted sostenga lo que Dios confió en tu mano en esta temporada. Si usted ora, si usted clama, usted va a tomar territorio. Una de las cosas que yo he visto es que hay mucha gente que ha empezado bien, comenzaron a tener una relación con el Espíritu Santo, comenzaron a aclamar a Dios. Pero cuando dejaron de buscar el rostro de Dios, cuando dejaron de invocar a Jesús, comenzaron a ceder territorio al enemigo hasta que lo perdieron completamente. Por eso es que en esta temporada profética que estamos viviendo, usted va a entender proféticamente que la oración, escúcheme bien, es vital para ganar territorios y más aún para poder sostener esos territorios. Y Javes entendió la necesidad de la bendición de Dios, para que usted entienda un poco el trasfondo de Javes. Javes era un niño que cuando nació le desgarró el vientre a su madre, la Biblia dice que le desgarró el vientre y su madre gritó y dijo, Ay, este hijo mío me ha desgarrado por dentro, por lo tanto te llamarás Javes. Javes significa el hijo de mi dolor o el hijo de mi sufrimiento. En otras palabras, cuando Javes comenzó a crecer, todo el mundo decía, ese es Javes el que desgarró por dentro a su madre, es el hijo de su dolor. Y Javes comenzó a crecer con esa frustración, comenzó a crecer con esa opresión mental. Y a donde Javes llegaba, todo el mundo lo asimilaba o lo conectaba con el dolor de una madre. En otras palabras, cuando la madre de Javes lo pare, lo primero que ella le dijo, eres un malparido, y le puso el nombre de Javes. Por lo tanto, Javes entendía que ese nombre que su madre le había puesto, lo había marcado completamente en su vida, y en su desarrollo, y en su crecimiento. Y aquí es a donde entra esta historia, que hay momentos en la vida de nosotros como hijos de Dios, que vamos a estar pasando por circunstancias, a donde hay palabras que nos fueron marcadas. Quizás te marcaron las palabras de tu padre, quizás te marcaron las palabras de un amigo, quizás te marcaron las palabras de una relación en la cual no saliste tan bien. Y estas marcas comienzan a presionarte, y a marcar palabras, a marcar tu corazón, a marcar tu alma. Y quizás esto te ha tenido frustrado, te ha tenido frustrada. ¿Sientes que las cosas no están avanzando como quieres que avancen en este tiempo? Ya el año está avanzado, y todavía no estás viendo la mano de Dios a tu favor. Así se sentía Javes. Y dice la Biblia que Javes invocó el nombre de Jehová, el Dios de Israel. Y le dijo, Dios mío, si me dieras bendición, si me sacares de este problema financiero, si me sacares de esta cárcel emocional, si me libraras de las manos de mis enemigos, si me proveyeras y me abrieras una puerta, y ensancharas mi territorio, que gane esta demanda, que cobre esta herencia, que me den un mejor salario, un mejor empleo, o aún mejor si tú me ensanchares en mi empresa, me ensanchares en mi negocio, en mis ventas, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que le pidió. Y aquí es que viene la primer sabiduría profética, y es que el clamor, escúcheme bien que ya estoy empezando, el clamor de un corazón constricto y humillado, delante de la presencia de Dios, Dios jamás lo va a rechazar. Lo primero que usted tiene que entender, que te tienes que dar cuenta de la plataforma donde tú estás parado, vas a tener que comenzar a analizarte, autoanalizarte en la circunstancia en la cual te metiste, sea por tomar malas decisiones, o sea porque circunstancias se te salieron simplemente de las manos, a todos nos pasan circunstancias que se nos salen de las manos, y aquí es a donde usted va a tener que aplicar la primer llave, porque para usted poder ver las manifestaciones en lo físico, y te voy a dar llaves acerca de determinación a través de profético, pero lo primero es que usted tiene que comenzar a clamar al Dios de Israel, porque el clamor, escúcheme bien, mueve el corazón del Padre, mira lo que dice Lucas capítulo 18 versículo 7, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche, se tardará en responderles, aún Cristo clamaba al Padre, Hebreos 5 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, la Biblia nos enseña, acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, diga conmigo yo soy un escogido, que claman a él la dimensión del clamor, en otras palabras Dios siempre va a hacer justicia, a un hijo y a una hija que clama delante de su presencia, y aún dice el Señor, se tardará Dios en responder, a un corazón que clama de día y de noche, y dice la Biblia que aún Jesús, siendo Jesús el Hijo de Dios, clamaba ofreciendo súplicas con gran clamor, y lágrimas al que podía librarle de la muerte, y dice que Jesús fue oído delante de los oídos del Padre, a causa de su temor reverente, en otras palabras, el poder del clamor, número uno, hace que Dios incline su oído, número dos, el clamor te ensancha el territorio, número tres, el clamor activa las peticiones de tu corazón, y número cuatro, el poder del clamor te abre los cielos, y número cinco, el poder del clamor te liga al corazón del Padre, vamos, yo necesito a alguien que diga profeta, yo voy a comenzar a utilizar esta primer llave profética, porque sé que el Padre en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación que estoy atravesando, en medio de esta cárcel de desesperación, en medio de este problema financiero, en medio de esta circunstancia que se me salió de las manos, voy a comenzar a clamar, porque sé que el Padre me va a hacer justicia, en medio de esta circunstancia que estoy pasando, vamos, alguien tiene que comenzar a clamar en este momento, alguien va a tener que decir profeta, yo me comprometo con Dios, que a partir de esta noche voy a comenzar a clamar a Dios, voy a comenzar a suplicar el favor de Dios, sabes algo, en los momentos de dificultad, en los momentos de duda, cuando tú oras a Dios, hay una unción que viene sobre ti, y aún las cargas se te van de encima, porque el clamor te conecta al cielo, el clamor es la vía, la vía legal y legítima, para usted poder recibir contestaciones del Todopoderoso, diga conmigo, primer llave, la dimensión del clamor, vamos, diga conmigo la dimensión del clamor, segunda llave profética, segunda llave para usted poder terminar, estos próximos tres meses en victoria, número dos, la revelación de la palabra de Dios, diga la revelación de la palabra, vamos, no tenga pena, grita ahí donde está en su casa, la revelación de la palabra, vivir por la palabra, es vivir, escúcheme bien, vivir por la palabra, es vivir, en una dimensión, a donde se activa, todo lo que la palabra dice, que Dios puede hacer, en esta palabra, hay más de 13 mil promesas, esperando por ti, para que usted las reclame, por eso es que cuando un padre responsable muere, lo primero que hace, es que te deja un testamento, Jesús murió en la cruz del Calvario, y no te dejó un testamento, te dejó dos testamentos, el antiguo y el nuevo testamento, a donde hay más de 13 mil promesas, esperando que usted las reclame, en esta temporada, quizás usted me diga, profeta, yo necesito salvación para mi familia, la Biblia dice, que si tú crees en Jesús, tú y tu casa serán salvos, quizás usted me diga, profeta, yo necesito provisión, necesito salir de este problema, la Biblia dice, que Dios es tu justicia, y es tu pronto auxilio, en medio de la tribulación, la Biblia dice, que Él es tu sustentador, la Biblia dice, que Él es tu proveedor, que Él es tu sanador, que Él es el que te consuela, Él es tu amigo, Él es tu roca fuerte, la Biblia dice, que tus hijos son nación santa, pueblo adquirido por Dios, la pregunta es, ¿cuántas promesas tú conoces de la palabra? Porque usted jamás va a poder accesar, a lo que no se te es revelado, y el mismo Jesús dijo, escudriñad la escritura, porque a vosotros os parece, que en ella tenéis la vida, y la tenéis en abundancia, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis saber de mí, para que tengáis vida, palabras textuales del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39 y 40, en otras palabras, la palabra, cuando se te hace rema, cuando la palabra usted la escudriña, y el Espíritu te revela, lo que hay en esta escritura, la palabra, es para usted hacer guerra espiritual, en el ámbito del Espíritu, y cuando usted hace guerra, por medio de la palabra, usted va a comenzar, a vivir de victoria en victoria, y de gloria en gloria, te lo voy a enseñar de esta forma, la Biblia dice, que Jesús, fue llevado por el Espíritu de Dios, al desierto, y ponga mucha atención, fue llevado por el desierto, para ser procesado, por el Padre Celestial, en otras palabras, Jesús estuvo 40 días, y 40 noches en el desierto, en ayuno, en oración, buscando el rostro de Dios, antes de comenzar su ministerio, por eso es importante, que usted entienda, que para lo nuevo, que Dios tiene preparado para ti, vas a tener que activar, la llave del clamor, pero también vas a tener, que aprender a pelear con la palabra, escuche esta revelación, y voy a tener mucho cuidado, escuche esta revelación poderosa, en el día 40 del ayuno de Jesús, dice la Biblia, que vino Satanás a tentarle, y lo comenzó a tentar, escúcheme bien, en las tres dimensiones, que componen la vida de una persona, usted está compuesto, dice Primera de Tesalonicense 5.23, que usted está compuesto de alma, de cuerpo y de espíritu, diga conmigo, yo soy un espíritu, que tiene una alma, y vive dentro de un cuerpo, usted en su esencia, usted no es un cuerpo, usted es un espíritu, que tiene una alma, y vive dentro de un cuerpo, por eso es que cuando el ser humano muere, el cuerpo regresa al polvo de la tierra, porque del polvo fue formado, el alma es la que decide, entre el bien y el mal, y el espíritu de vida, regresa al que lo dio, entonces usted es un espíritu, que tiene una alma, y que vive dentro de un cuerpo, ahora Satanás, atacó a Jesús, en estos tres ámbitos, dice la Biblia, que a los 40 días, Jesús comenzó a tener hambre, y dice la escritura, que Satanás se le apareció, y le dijo, si tú eres el hijo de Dios, dile a estas piedras, que se conviertan en pan, al fin y al cabo, tú eres el hijo de Dios, y tienes el poder, para hacer las piedras en pan, y Jesús le dijo, Satanás, escrito está, le citó la misma palabra de Dios, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, primero lo que hizo Jesús, es que cuando vino el dardo del enemigo, atacar su ámbito de su cuerpo, su necesidad, porque tenía hambre, lo reprendió con la misma palabra, y le dijo, escrito está, y dice la Biblia, que por segunda vez vino el tentador, y lo llevó a la punta más alta de un templo, y le dijo, tírate de aquí arriba, al fin y al cabo, la palabra dice, mira Satanás, lo tentó con la misma palabra, la palabra dice, que él enviaría a sus ángeles, para que tu pie no tropiece en piedra, y Jesús le respondió, con la palabra, Satanás, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, y número dos, le dijo, Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, Satanás quería que él desobedeciera en su alma, porque el alma que pecare, dice la escritura, esa morirá, y Jesús lo reprendió con la palabra, lo reprendió con la escritura, y por tercera vez vino el tentador, y dice que lo llevó a un monte alto, y le mostró todos los reinos de la tierra, y la gloria de ellos, y Satanás le dijo, Jesús, todo esto te daré, todos los reinos de la tierra te daré, te daré todas las riquezas, si postrado me adorares, quería prostituir su espíritu, en adoración, y Jesús le dijo, Satanás, escrito está en la palabra de mi padre, que solamente a Dios verdadero, adorarás, y solo a él lo servirás, que te quiero yo decir con esto, que cuando usted tenga circunstancias, a donde el enemigo te venga a tentar, a donde el enemigo te venga a ofrecer algo, a donde el enemigo te venga a perturbar, a donde el enemigo te venga a hablar de tus hijos, usted va a tener que tomar la palabra de Dios, y decirle, Satanás, escrito está, que yo voy a ser sana, yo no me voy a quedar sola, Dios tiene un hombre preparado para mí, yo no voy a ser pobre, yo voy a ser rico, porque la palabra dice, que Jesús se hizo rico, siendo pobre en la cruz, se hizo pobre siendo rico, para que en su pobreza vosotros fuésemos enriquecidos, pero si usted no conoce la palabra, cuando vengan los dardos del enemigo, cuando venga el enemigo a atacar tu mente, cuando venga el enemigo a tambalearte, cuando venga la prueba, con qué te vas a defender, si no conoces la palabra, por eso es que la palabra, cuando usted la escudriña, cuando usted la lee, cuando usted la medita, la palabra es como una espada cortante de doble filo, dice la Biblia, y usted va a tener que entender, que en esta temporada profética, usted va a necesitar el poder, de la revelación de la palabra, alguien diga conmigo, me tengo que meter más a estudiar la palabra de Dios, Número 3, tercer llave profética, para usted cerrar un año en victoria, vas a tener que establecer, la dimensión, escúcheme bien, del poder, de la expectativa, diga expectativa, Libro de Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante, habla de una historia, de un cojo, que estaba en frente del templo, quiero que ponga atención, y dice, Pedro y Juan, los apóstoles, subían junto al templo, a la hora novena, de la oración, y era traído, un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día, a la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosnas, a los que entraban al templo, quiero que usted se lo imagine, este, cuando vio a Pedro y a Juan, a los apóstoles, que iban a entrar al templo, le rogaba, que le diesen, una limosna, Pedro, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, míranos, entonces, él les estuvo atento, esperando, recibir, algo, de ellos, escuche, esperando, atentamente, algo, de los apóstoles, más, Pedro le dijo, no tengo plata, ni oro, pero de lo que tengo, te doy, en el nombre de Jesús, de Nazaret, levántate, y anda, y al instante, tomándole, de la mano derecha, le levantó, y se le afirmaron, los pies, y tobillos, y saltando, se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos, al templo, saltando, y alabando, a Dios, escuche esta historia, la Biblia dice, que este cojo, esperó, recibir, algo, de los apóstoles, la versión, en inglés, me gusta más, porque la versión, en inglés, dice, que él, dice, que expecting, to receive, something, from them, en otras palabras, expecting, expectó, puso una demanda, en ellos, expectó, recibir, algo, de ellos, y aquí, es a donde, yo quiero, que usted entienda, porque, hay una gran frustración, en mucha gente, que ha confundido, el poder, de la expectación, lo han confundido, con lo que es, el optimismo, y aquí, es que yo voy, a comenzar, a establecer, un principio, porque, cuando tú, expectas, algo, de Dios, por eso, es que usted, está conectado, en este canal, profético, usted, aquí, no está perdiendo, el tiempo, usted, está, expectando, que Dios, a través, de mi vida, te va a dar, llaves, para usted, poder entrar, a su próxima temporada, y para poder, terminar, este año, en victoria, expectativa, es poner, demanda, a algo, o a alguien, en otras palabras, la expectación, la expectación, es una señal, sobrenatural, de Dios, y esto, que te voy a compartir, nos lo compartió, nuestro apóstol, el cojo, llevaba, 30 años, sin tener, expectativa, usted, sabe, cuántas veces, pasó Jesús, por el templo, y él, nunca puso, expectativa, o nunca puso, demanda, a Jesús, para que lo sanara, pero esta vez, fue diferente, quizás, en otras ocasiones, tú no has puesto, expectativa, a una temporada, de puertas abiertas, como son las que se están, abriendo, pero en esta temporada, usted está poniendo, expectativa, a Dios, de que algo grande, y sobrenatural, va a venir, sobre tu vida, vamos, yo necesito a alguien, que comience, a poner expectativa, porque hasta que él, puso expectativa, en los apóstoles, recibió su milagro, si usted no pone, expectativa, que Dios va a hacer algo, en esta temporada, nada va a pasar, porque una vez, que usted pone la expectativa, o quieres creer, en algo, con todo su corazón, es ahí, donde comienza, la justicia de Dios, a manifestarse, si usted, no pone, expectativa, la justicia, de Dios, no viene, sobre la situación, que tú estás, atravesando, Jesús, es un caballero, él, toca tu puerta, y si tú le abres, él entrará, y cenará contigo, pero Jesús, no te va a obligar, a que tú lo busques, Jesús, no te va a obligar, a que tú, ores, él no te va a obligar, a que leas la Biblia, él no te va a obligar, a que tengas expectativa, porque él, no es el que tiene, la necesidad, la necesidad, la tienes tú, y la necesidad, la tengo yo, por eso, es que la expectativa, activa, la justicia de Dios, en medio de cualquier circunstancia, si usted, le pide justicia a Dios, asegúrese, que usted, está caminando en justicia, porque aquí, es el problema, que cuando muchas veces, nosotros, nos ilusionamos, con Dios, escúcheme bien, y creímos, que Dios, iba a hacer algo, y Dios no lo hace, a la forma, que esperamos, que él hiciera, muchas veces, nos frustramos, y hay otros, que se enojan, con Dios, se descarrían, dejan de ir a la iglesia, porque, porque Dios, no les concedió, el capricho, porque no pusieron, expectativa, lo que fueron, es que hicieron, es que pusieron, optimismo, y el optimismo, no es lo mismo, que expectativa, mucha gente, tiene entusiasmo, mucha gente, está optimista, pero el optimismo, no es lo que, te va a dar, una base sólida, para recibir, el milagro, que estás esperando, el milagro, solamente, viene, por una, expectación, y la expectativa, tiene que tener, una base, está bien, que usted, sea optimista, está bien, que seas, entusiasta, pero, pero el problema, es que, la expectación, está basada, en el poder, de Dios, y el optimismo, está basado, en el conocimiento, o en lo que, tú crees, que Dios va a hacer, hay una gran diferencia, entre usted, ser optimista, y usted, tener una expectativa, cuando tú, tienes expectativa, la expectativa, es la fuerza, de la vida, de la fe, la expectativa, es la fe misma, moviéndose a tu favor, la expectativa, escúcheme bien, es la antesala, para recibir, el milagro, no el optimismo, no la ilusión, por eso, es que hay tanta gente, desilusionada de Dios, porque se ilusionaron, pero no tenían, una base, para que Dios, pudiera hacer, el milagro, hay tres bases, para una expectativa, diga conmigo, tres bases, y esto te va a bendecir, si usted lo puede, alcanzar a lograr, entender, desde lo que es el clamor, lo que es la revelación, de la palabra, y lo que es el poder, de la expectativa, esta es la tercer fuente, o la tercer llave, para tú terminar, un año en victoria, ahora, escucha esta revelación, la expectativa, tiene tres bases, o tiene tres asientos, a donde la expectativa, reposa, número uno, la es, usted puede expectar, cuando usted, está caminando, en obediencia a Dios, si usted, está en desobediencia, usted, no tiene, moralidad legal, para expectar, un milagro, porque Dios, bendice, a donde hay obediencia, a donde hay desobediencia, la mano de Dios, no se mueve, por eso es que, en cada área, escúcheme bien, que usted, está esperando, algo sobrenatural, usted, tiene que estar seguro, que estás, obedeciendo, a Dios, en esa área, en otras palabras, cuando usted, camina, en rectitud, cuando usted, camina, en justicia, usted, tiene derecho, legal, para expectar, algo grande, de Dios, porque, a donde quiera, que usted, hace lo correcto, usted, siempre, va a poner, expectativa, por eso, es que, la expectativa, número dos, viene, desde lo que, nosotros, sembramos, ejemplo, la expectativa, viene, por lo que, hemos sembrado, la expectativa, viene, por lo que, ya usted, sembró, en el espíritu, usted, no puede, expectar, escúcheme bien, que viene, una gran, cosecha, económica, si usted, no ha primero, plantado, una semilla, en el reino, es, ilógico, que usted, expecte, que Dios, te va a dar, una casa, pagada, sobrenaturalmente, si usted, todavía, no ha buscado, una casa, a donde, mudarse, usted, no puede, expectar, que sus hijos, sean libres, de las drogas, que tu esposo, regrese, a casa, si usted, no está, intercediendo, si usted, no está, orando, si usted, no está, sacrificando, o usted, no está, obedeciendo, a Dios, por eso, es que aquí, es a donde, hay mucha gente, que se confunde, tienen, expectativa, de que Dios, va a hacer algo, pero no tienen, una base, a donde Dios, pueda manifestar, el milagro, número, tres, la expectativa, requiere, una acción, de fe, yo te puedo, decir ahora mismo, que Dios, me está mostrando, que viene una nueva, temporada, para tu negocio, pero si usted, no hace los ajustes, en el negocio, o no sales, a emprender, no sales, a buscar, nuevas oportunidades, la fe, dice la Biblia, que sin la obra, es muerta, en otras palabras, si usted, está esperando, un milagro, usted, se va a tener, que mover, y provocar, que suceda, ese milagro, por eso, es que usted, no va a recibir, algo, sobrenaturalmente, si primero, usted, no provoca, que las cosas sucedan, usted recuerda, el paralítico, que traían, los amigos, a Jesús, la Biblia, dice, que los amigos, tuvieron que romper, el techo, a donde estaba, el maestro, predicando, y cuando rompieron, el techo, hicieron un gran hueco, en el techo, y por ahí, bajaron al paralítico, y Jesús dijo, wow, esta gente, tiene una fe terrible, y entonces, Jesús, levantó al paralítico, del lecho, donde estaba, por eso, tenemos que entender, que la, cuando usted, pone una expectativa, expectativa, y usted, camina en obediencia, camina en rectitud, es un hombre, que ha sembrado, una mujer, que ora, una mujer, que siembra, una mujer, que honra, la expectativa, escúcheme bien, cuando tiene una base, la expectativa, nunca, nunca, te va a decepcionar, Dios, nunca, nunca, te va a decepcionar, la desilusión, te va a decepcionar, pero la expectativa, no es natural, la expectativa, es sobrenatural, Salmo 62, 5, dice, alma mía, en Dios, solamente, reposa, porque, de él, es, mi esperanza, y la versión, en inglés, esperanza, dice, expectation, en otras palabras, alma mía, en ti, reposa, mi alma, solamente, porque, en él, está, mi expectativa, y la expectativa, jamás, te va a avergonzar, por eso, es que, en este mes, usted va a tener, que poner expectativa, a lo que estás creyendo, comienza a hacer, los ajustes, que tienes que hacer, comienza a sembrar, lo que tienes que sembrar, para recibir, una cosecha, comienza a caminar, en obediencia, comienza a clamar, y cuando tú expectes, Dios, nunca, te va a decepcionar, diga conmigo, la tercer llave, profética, es, el poder, de la expectativa, cuantos, están recibiendo, esta palabra, escuche, esto se pone mejor, cuarta llave, para usted, terminar un año, en victoria, cuarta llave, escriba conmigo, y rápidamente, y quiero que compartas, esta impartición, profética, diga conmigo, el poder, de la determinación, vamos, diga conmigo, el poder, de la determinación, escucha, esta revelación, que es, la determinación, determinación, es, establecer, con firmeza, una idea, para llevarse, a cabo, que es, la determinación, es, establecer, con firmeza, una idea, un proyecto, un pensamiento, para llevarse, a cabo, la vida, está basada, en determinaciones, todo, en la vida, usted, va a tener, que determinarse, vas a tener, que determinar, metas, planes, ideas, decisiones, el estilo, de vida, que usted, quiere tener, por eso, es que una persona, determinada, siempre, llegará, al objetivo, o a la meta, que se, determinó, yo, nunca, he escuchado, escúcheme bien, el profeta, nunca, he escuchado, a alguien, que, determinó, con carácter, y con firmeza, algo, que no lo haya, alcanzado, o que haya, fracasado, porque, la falta, de determinación, si usted, no determina, cosas, en su vida, la falta, de determinación, de usted, establecer, una idea, la falta, de determinar, algo, tiene que ver, con la debilidad, del carácter, y con la inmadurez, de una persona, una persona, que no se, determina, cosas, para lograrlas, en la vida, número uno, tiene un carácter, débil, y número dos, es una persona, que es inmadura, pero no se preocupe, porque usted, va a salir, de esta impartición, profética, con un carácter, firme, y con una madurez, en lo que tienes, que hacer, en los próximos meses, ahora, y es aquí, a donde el problema, tienen muchas personas, muchos hijos, de Dios, muchos empresarios, muchos emprendedores, tienen ideas, extraordinarias, tienen, tanto conocimiento, tienen, tantos talentos, tantos dones, pero, no se determinan, a emprender, porque, porque, les falta, poder, de determinación, y aquí, es a donde, Satanás, se come, a la mayoría, de los hombres, y mujeres, de Dios, porque, yo les garantizo, que todos, los que me están viendo, ahora mismo, los que están, en el chat, todos, sin excepción, algunos, los que me están viendo, a través de su teléfono, de su computadora, de su iPad, de su televisor, todos, ustedes, tienen ideas, para hacer cosas grandes, tienen ideas, para sobresalir, tienen dones, talentos, destrezas, pero, no se determinan, emprender, por eso, están, a donde están, pero, cuando usted, comience, a determinar, algo, la determinación, va a activar, la bendición, de Dios, te lo voy a demostrar, por la palabra, escucha este versículo, que es uno, de los más poderosos, versículos, con los que yo camino, en revelación, mira lo que dice, la Biblia, Job, capítulo 22, versículo 28, anótelo, y esto se lo tiene, que aprender, de memoria, por favor, Job, capítulo 22, versículo 28, determinarás, a sí mismo, una cosa, y esta, te será, firme, y sobre, tus caminos, resplandecerá, la luz, lo vio, Job dice, determinarás, una cosa, a sí mismo, y esto, que determines, te será, firme, firme, determinación, solidez, carácter, y cuando lo, determines, y seas, firme, en lo que creíste, en lo que, estás esperando, entonces, sobre tus, caminos, sobre tus, caminos, resplandecerá, la luz, de Cristo, resplandecerá, la luz, resplandecerá, la bendición, del Padre, y aquí, es a donde, hay una revelación, tan extraordinaria, porque, cuando, tú, determinas, no muchas cosas, una cosa, a la vez, y determinas, y la haces, firme, te tienes, que establecer, sobre esa verdad, lo primero, que vas a tener, que aprender, que vas a tener, que determinar, prioridades, una, a la vez, y trabajar, en ellas, hay mucha gente, que quiere perder, peso, pero, no se determinan, porque, no tienen, un carácter, fuerte, tienen, un carácter, débil, pero, cuando usted, determina, bajar peso, usted, va a ser, firme, en eso, que usted, determinó, si ya usted, se determinó, que va a emprender, un negocio, determínate, empréndelo, y no importa, lo que venga, camina, con el poder, de la determinación, la Biblia dice, todo lo que emprendas, prosperará, esto es poderoso, lo que te estoy impartiendo, porque estar firme, en lo que creímos, es no fluctuar, ni tambalear, en eso, que está dentro, de tu corazón, si ya, Dios te puso, una petición, en tu corazón, y no está viendo, resultados, sigue orando, sigue intercediendo, hasta que venga, un rompimiento, por eso, es que si una persona, cree hoy, y mañana, no cree, eso se llama, una fe, muerta, o una fe, sin fuerza, una fe, sin poder, por eso, la Biblia dice, que hay débiles, en la fe, pero también, la Biblia dice, que hay hombres, y mujeres, con una fe, inquebrantable, que es una fe, inquebrantable, es una fe, que no se quiebra, una fe, que no se doble, pase lo que pase, venga lo que venga, yo sigo, creyendo, que mi redentor, vive, y lo que Dios, dijo, que va a ser conmigo, la puerta, que él dijo, que iba a abrir, esa bendición, que dijo, que venía, sobre mi vida, yo me aferro, venga lo que venga, pase lo que pase, tengo una fe, inquebrantable, y esto se llama, una fe, viva, porque la fe, sin las obras, es muerta, pero la fe, que usted tiene, y usted, le pone obras, le pone patitas, y manitas, a la fe, en ese emprendimiento, es que viene, la bendición, del todopoderoso, por eso, es que la fe, es probada, en medio, de los procesos, la Biblia, habla, acerca, de la prueba, de nuestra fe, tu fe, y mi fe, van a ser probadas, en algún momento, porque, porque si la fe, no es probada, no hay un proceso, y al no haber, un proceso de Dios, no hay una transformación, de carácter, mucha gente, quieren las peticiones, express, pero no quieren, pagar un proceso, por eso, es que hay mucha gente, que ve la gloria, pero no conoce, la historia, detrás de tu proceso, y aquí es a donde, usted va a tener, que entender, que en esta nueva, temporada, tienes que tener, la capacidad, mental, y espiritual, para mantenerte, firme, en la promesa, que Dios te ha hecho, o por lo que, estás creyendo, y vas a tener, que creer, esperanza, contra esperanza, que significa esto, la Biblia dice, que Abraham, le creyó a Dios, y le fue contado, por justicia, por eso, es que, una de las cosas, que a mí, me apasionan, de la Biblia, es el libro, de Josué, en Josué, 1, 8, Dios le dice, a Josué, Josué, te voy a entregar, la tierra, por heredad, de los hijos, de Israel, ahora Josué, levántate, y pasa, este Jordán, a la tierra prometida, que ya yo, te entregué, Dios, cuando habla, habla proféticamente, y habla, en un futuro, ya lo que Dios, te va a dar, ya te lo dio, pero usted, va a tener, que determinarse, y Dios, le dice a Josué, Josué, solamente, esfuérzate, y sé, valiente, dos, llaves adicionales, el poder, del esfuerzo, y el poder, de la valentía, una persona, esforzada, y valiente, siempre, todo, le va a salir bien, por eso, es que la gente, necesita, gente, valiente, gente, esforzada, la Biblia, dice, que el reino, de los cielos, sufre violencia, y solamente, los violentos, la gente, violenta, arrebata, las promesas, de Dios, vamos, cuánta gente, violenta, hay en este lugar, vamos, hoy yo vengo, a profetizar, en el nombre, de Jesús, que viene, una unción, de determinación, te vas, a ser firme, vas a determinar, una cosa, y en el poder, del emprendimiento, la gloria, de Dios, vendrá sobre ti, como nunca antes, diga conmigo, yo soy un valiente, de los que arrebatan, el reino, vamos, escriba ahí, en el chat, yo soy un valiente, soy una guerrera, soy un guerrero, y en esta temporada, en estos últimos meses, que quedan del año, me voy, a determinar, el propósito, lo que Dios, habló, lo que Dios prometió, voy, a ponerle, obra, a mi fe, para que sea, una fe viva, inquebrantable, y ahí, se desprende, la bendición, del padre, vamos, alguien, diga conmigo, esta llave, la voy a poner, en práctica, quinta llave, escúcheme bien, quinta llave, para usted, tener, sus últimos meses, en victoria, el poder, de la honra, diga conmigo, el poder, de la honra, Dios, es un Dios, de honra, en otras palabras, Dios honra, a los que le honran, y deshonra, a los que le deshonran, que significa, la palabra honra, escúcheme bien, honra, es valorar, honra, es estimar, honra, es admirar, a alguien, honra, es atesorar, con el corazón, correcto, a una persona, a mi hay personas, que me han honrado, pero con un corazón, incorrecto, y eso ya no es honra, eso es manipulación, pero ese es otro tema, escúcheme bien, la pregunta es, como yo honro a Dios, como yo lo valoro, como yo lo estimo, como yo lo admiro, como yo le sirvo, como yo lo atesoro, con un corazón correcto, como yo honro a Dios, usted honra a Dios, a través de su santidad, usted honra a Dios, a través de su obediencia, usted honra a Dios, a través de su adoración, usted honra a Dios, a través de tu ofrenda, usted honra a Dios, a través de cualquier tipo, de sacrificio, usted honra a Dios, cuando usted ora, usted honra a Dios, cuando usted ayuna, usted honra a Dios, cuando eres constante, pero también usted honra a Dios, a través de su finanza, diga conmigo, a través de la finanza, porque, escuche esto, para usted entrar, a su nueva temporada, de una nueva economía, diga conmigo, para entrar a una nueva economía, primero vas a tener, que sembrar una semilla, escuche, te estoy dando llaves, que yo vivo, y practico, todos los días, todo en esta vida, está escondido, dentro de una semilla, aún la fe, está dentro de una semilla, Jesús dijo, si tuvieran fe, como un grano de mostaza, le dirían a este monte, muévete, y este monte, sería removido, y es ilógico, que usted quiera, que Dios traiga, una cosecha nueva, en la finanza, si usted primero, no siembra una semilla, para provocar esa cosecha, es cuestión de lógica, ahora, quiero que usted, me ponga mucha atención, yo, yo, el profeta José Amado, yo no vivo, de lo que tengo, yo, vivo, de lo que yo siembro, porque si yo siembro, yo tengo expectativa, de recibir, de esa semilla, que sembré, usted ve lo que es, el poder de la expectativa, como yo he sembrado, en hombres de Dios, en mi padre espiritual, he sembrado oración, he sembrado ayuno, he sembrado finanza, en profetas, en pastores, en misioneros, en misiones, como yo he sembrado, yo tengo expectativa, de recibir una cosecha, el problema es, que si usted, no siembra una semilla, como usted, va a recibir una cosecha, en esta temporada, y no quiero, que usted se confunda, usted que está conectado, yo no te estoy, pidiendo nada, yo te estoy, enseñando, lo que yo vivo, y practico, y porque es que, tengo lo que tengo, número uno, te estoy dando, cinco llaves, el poder del clamor, el poder de la revelación, de la palabra, tercer llave, el poder de la expectativa, cuarta llave, el poder de la determinación, y la quinta llave, es el poder de la honra, la honra, apasiona a Dios, la Biblia dice, que todos los que honraron a Dios, Dios se les reveló, y los multiplicó, de una manera especial, todos los judíos, son gente de revelación, la gran mayoría, por eso es que, tienen gran parte, de la economía del mundo, porque honran a Dios, a través de su finanza, ahora, para esta temporada, profética, para usted, entrar a su año, profético, escúcheme bien, y yo quiero, que usted lo reciba, en el espíritu, ya le dije, yo no te estoy, pidiendo plata, eso es algo, que a usted, se le tiene que revelar, vas a tener, que moverte, escucha esta sabiduría, profética, vas a tener, que moverte, en la honra, a la voz profética, de los cinco, ministerios, el manto, del profeta, es el que porta, la honra financiera, la Biblia dice, en segunda de crónicas, 20, 20, primera de crónicas, 20, 20, creed, en Jehová, y estaréis seguros, creed, a sus profetas, y seréis prosperados, y te lo voy a enseñar, por la palabra, había una hambruna, en todo Israel, había escasez, en el pueblo de Dios, y en ese momento, había una mujer, que estaba pasando, por la peor temporada, de su economía, por la peor temporada, de depresión, de frustración, de ansiedad, de soledad, mental, de enfermedad, y esta mujer, estaba a punto, de morir, por causa de la hambruna, y dice la Biblia, que en ese tiempo, Dios levantó, a un profeta, llamado Elías, para cambiarle, su temporada, primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16, y deme 5 minutos, y estoy cerrando, para hacer un decreto profético, primera de Reyes, 17 del 8 al 16, vino luego, al profeta, palabra de Jehová, Elías, levántate, y vete a Sarepta, de Sidón, y mora allí, porque yo he dado, la orden, a una mujer viuda, para que te sustente, entonces, el profeta, se levantó, y se fue a Sarepta, y cuando llegó, a la puerta, de la ciudad, he aquí, una mujer viuda, que estaba allí, recogiendo leña, y el profeta, la llamó, y le dijo, te ruego, que me traigas, un poco de agua, en un vaso, para que beba, y yendo la viuda, a traerle el agua, volvió a él, y la volvió a llamar, y le dijo, te ruego también, que me traigas, un bocado de pan, de tu mano, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, era una mujer temerosa, como usted, que me está viendo, hombre, como usted, que me está viendo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo, un puñado de harina, en la tinaja, y un poco de aceite, en esta vasija, y ahora recogía, dos leños, para entrar, y prepararlo, para mí, y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir, y Elías, el profeta, le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme, a mí primero, de ello, una pequeña torta, cocida, debajo de la ceniza, y tráimela, y después, harás, para ti, y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, escuche la palabra, profética, del profeta, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, la harina, de la tinaja, no escaseará, ni el aceite, de la vasija, disminuirá, hasta el día, en que Jehová, haga llover, sobre la faz, de la tierra, entonces, ella fue, e hizo, como le dijo, el profeta, y comió, él, y ella, y su casa, muchos días, y la harina, de la tinaja, no escaseó, gloria a Dios, ni el aceite, de la vasija, menguó, conforme, a la palabra, que el profeta, había hablado, por medio, de la voz de Dios, escuche, usted cree, que un hombre, de Dios, como el profeta, Elías, el que representa, los profetas, del antiguo pacto, un hombre, de la dimensión, de Elías, le iba a quitar, el bocado, a una viuda, y a un hijo, y después, se iba a echar a morir, Elías, nunca tuvo, la intención, de quitarle, lo poco, que tenía la mujer, lo que Elías, quería, era, activar, el poder, de la honra, sobre ella, por eso, le dijo, mujer, dame de comer, a mí primero, no tengas temor, dame a mí primero, que soy profeta, de Dios, porque cuando, tú te desprendas, de lo poco, que tienes, entonces, yo voy a activar, la honra, sobre tu vida, porque la unción, escúchame bien, que usted honra, es la unción, que te bendice, palabra, que usted no honra, es palabra, que no activa, multiplicación, porque la multiplicación, financiera, solamente, viene, por el desprendimiento, de la dádiva, por eso, es que cuando, la mujer, se desprendió, de lo poco, que tenía, entonces, el profeta, tenía sustancia, tenía, materia, para desatar, una palabra, y desatar, destino, de multiplicación, y dice, la Biblia, que cuando, la mujer, se desprende, de lo poco, que tenía, entonces, vino, la manifestación, de que el aceite, comenzó a subir, la harina, se comenzó, a reproducir, y esta mujer, pasó, de una temporada, de escasez, a una temporada, de abundancia, porque, la Biblia dice, creed en Jehová, y estaréis seguros, creed a mis profetas, y seréis prosperados, y la Biblia dice, que Dios, es el mismo, ayer, hoy, y por los siglos, de los siglos, en otras palabras, Dios, todavía, sigue levantando, profetas, para cambiar, economías, en la vida, de sus hijos, yo podría, darte mil, testimonios, de gente, que creyó, a una palabra, gente, que se desprendieron, que honraron, el manto, y como Dios, activó, una dimensión, de lo sobrenatural, en la multiplicación, por eso, es que, yo te estoy enseñando, te estoy dando, cinco llaves, con las que yo vivo, las que yo practico, porque cada vez, que yo necesito algo, siembro una semilla, porque, porque este es un principio, del reino, ahora, escúcheme bien, siento muy fuerte, en mi espíritu, que tengo que hacer, un decreto, ahora mismo, sobre cada uno, de los que están conectados, siento una unción, muy fuerte, aquí donde estoy, ahora mismo, padre, en el nombre, de Jesús, tu palabra, dice, que cualquiera, que honra, a un profeta, aún, con un vaso, de agua, recompensa, de profeta, recibirá, y la recompensa, del profeta, es la palabra, que el profeta, habilita, padre, como profeta, de Jehová, señor, yo comienzo, a decretar, ahora mismo, sobre cada persona, que me está viendo, que se mueva, en obediencia, padre, aquellos, que compartan, esta palabra, por mensaje, de texto, aquellos, que están sembrando, honra, padre, yo decreto, en el nombre, de Jesús, aquellos, que creen, a la voz profética, padre, que se activa, una nueva economía, señor, estas cinco llaves, señor, son reveladas, son activadas, yo tomo, padre, toda pobreza, y la remuevo, y declaro, una temporada, de prosperidad, yo remuevo, señor, la enfermedad, y declaro, padre, sanidad divina, yo remuevo, padre, todo sentimiento, de depresión, de desilusión, y declaro, padre, la salvación, y el gozo, de tu espíritu, desato, un manto, señor, de alegría, remuevo, todo manto, de tristeza, padre, en el nombre, de Jesús, hoy, profetizo, sobre cada persona, que me está viendo, señor, y declaro, que viene un cambio, de economía, viene un cambio, de temporada, yo desato, esta palabra, señor, desde Argentina, desde Chile, ahí, en Panamá, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, padre, en Colombia, en Venezuela, esta palabra, la desato, señor, sobre Quito, sobre las islas, del Caribe, Centroamérica, desde Costa Rica, hasta Panamá, El Salvador, Honduras, Costa Rica, padre, salvador, en el nombre, de Jesús, sobre Guatemala, sobre todo México, sobre Estados Unidos, sobre el estado, de la Florida, en Luisiana, toda la costa, del este, del Pacífico, del norte, del sur, del país, señor, aún en Europa, gente de España, padre, en el nombre de Jesús, de Alemania, de cualquier lugar, señora, donde mi voz comience, a correr por las naciones, declaro, señor, el poder de la honra, yo desato, esta llave profética, y removemos, señor, en el nombre de Jesús, todo lo que se ha levantado, en contra de las economías, de tus hijos, y profetizamos, señor, que estas cinco, llaves, dimensionales, señor, marcarán, un antes y un después, en la vida, de mis hermanos, padre, yo los bendigo, como profeta, de Dios, y establezco, una nueva temporada, y te doy, gracias, señor, porque es un mes, padre, a donde puertas, se comienzan a abrir, de una forma sobrenatural, señor, yo desato, esta palabra, en el nombre de Jesús, y establecemos, tu gobierno, y tu voluntad, para tu gloria, en el poderoso nombre, de Jesús de Nazaret, wow, yo siento una unción terrible, que está comenzando a correr, desde mi interior, desde mi vientre espiritual, escuche bien, cinco llaves proféticas, número uno, la dimensión del clamor, número dos, la dimensión, de la revelación, de la palabra, tercer llave, el poder, de la expectativa, número cuatro, el poder, de la determinación, y número cinco, el poder, de la honra, así que te bendigo, en el nombre de Jesús, gracias por creer, en esta palabra, aquellos que están sembrando, escúcheme bien, mi corazón, es que usted, entre, en estos últimos meses, a una unción, poderosa, de la presencia, de Dios, para que usted, comience, a ver cambios, en su vida, si usted, tiene un testimonio, yo quiero que usted, me escriba, ahí, en los próximos, cinco minutos, al email, que va a estar ahí, habilitado, tu milagro, arroba, yahoo.com, y seguimos, leyendo, cada petición, estamos intercediendo, por cada petición, en la madrugada, así que, créame, que no hay petición, que me escriban, a través del email, que yo no esté leyendo, y esté intercediendo, con mi esposa, y cada petición, que me ponen, en los chat, después los revisamos, y también, estamos desatando, una palabra, pero yo quiero, que usted, ahora, bendiga mi vida, compartiendo, esta impartición, profética, y aquellos, que están sembrando, no tienes que hacerlo, pero si Dios, te mueve, a honrar nuestro manto, desde ya, declaro, que tienes una honra, de profeta, te bendigo, y declaro, que se te abre, una nueva temporada, así que, muchas gracias, vamos a estar, cinco minutos, tomando las peticiones, y quiero, que compartas, esta palabra, con cinco amigos, recuerda, que quiero, que te conectes, a mi canal, de YouTube, suscríbete, ahora mismo, suscríbete, en la parte de abajo, activa la campanita, para que vengan, los recordatorios, de las nuevas imparticiones, así que, nos vemos, en los próximos dos días, muchas bendiciones, y recuerda, que todos los días, en el blog, de comunidad, aquí en Facebook, usted busca, comunidad de este lado, ahí, todos los días, subimos, una palabra, cada mañana, una frase, una palabra direccional, una frase inspirada, para que usted, empiece el día, bendecido, y en victoria, así que, te bendigo, y estamos, en el mes, de las puertas abiertas, muchas bendiciones, y nos vemos, y nos vemos, Amén. 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 Amén.